¿Te suena la sigla CONADEP? CONADEP significa Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Fue la solución que ideó Alfonsín, primer presidente de este ciclo democrático, cuando tuvo que encarar la investigación de los crímenes de la dictadura. Los organismos de derechos humanos preferían otra cosa, una comisión bicameral, algo que funcionase en el marco del Congreso. Pero Alfonsín prefirió elegir una suerte de comisión de notables que no tenían vinculaciones partidarias claras, entre ellos, por ejemplo, el escritor Ernesto Sábato, para que produjesen un informe. Ese informe, el primer resultado de la tarea de la CONADEP, es lo que conocemos todavía hoy como Nunca Más. El texto más escalofriante que se haya escrito sobre la dictadura argentina, en el contexto de nuestras letras, no estoy hablando nada más simplemente de ficciones o de documentales o de ensayos. Me parece para mí que el Nunca Más está al mismo nivel del plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno, del Facundo, de Sarmiento, de Operación Masacre, de Rodolfo Walsh. ¿Qué fue lo segundo que produjo la CONADEP? El segundo efecto CONADEP, el juicio a las juntas del 85. Así que quizás no haya sido la solución ideal, pero la CONADEP abrió claramente un camino de esclarecimiento que todavía está vigente hoy. Hoy vamos a hablar, además del extraño caso de un presidente que hizo una cosa rarísima. Confío en el Pueblo. Y vamos a hablar también con el padre Pepe Di Paola, que nos va a ayudar a saltar de alguna manera por encima de los prejuicios que asoman cuando pensamos en la villa y sus gentes. Este programa es un frasco de vitaminas. Curar lo que se dice curar, no cura. Pero sí hace más fuerte la salud democrática. No te vayas. Se creen dueños de un país que detestan. Esa es la frase misteriosa de la noche de hoy, Alan. Esta vez la sé. De un gran pensador nacional. Gran pensador nacional. Me gustó como definición porque es lo suficientemente ambigua. Pero vayamos al informe principal de la noche de hoy. Diciembre de 1983 comienza la democracia. Un periodo de gran esperanza para todos. Pero no había forma de imaginar un futuro mejor, un futuro venturoso sin hacerse cargo de la carga, valga la redundancia, que traíamos, ¿no? Que tenía que ver con los crímenes de la dictadura. Si hay alguien que pareció entenderlo muy claramente fue el presidente Alfonsín porque tomó una decisión al respecto ahí no más, a poquísimos días de haber asumido. Exactamente. A cinco días nada más. El 15 de diciembre de 1983 firma el decreto que crea la CONADEP, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, sobre la desaparición de personas. En este caso, insistimos, cinco días de iniciada la democracia, a cinco días de terminada la dictadura. Los militares gozaban todavía de un poder residual muy fuerte que vale la pena poner en la escena porque en la historia no es que sucede un hecho y listo, ya está, a otra cosa. No, y eso es lo que vamos a ir descubriendo a medida que avanza el informe. Sobre todo, vos hablabas de la Comisión de Notables en la Apertura con el resto de los ciudadanos que integraron la CONADEP, un montón de personas de carne y hueso que además empezaban a escuchar casi por primera vez el testimonio del horror que había escondido durante tantos años. Sí, y eran los primeros como Estado también en recibir esas denuncias de personas que en muchos casos, sobre todo a lo largo y a lo ancho del país, hablaban por primera vez. Los resultados de la Comisión fueron material imprescindible para el juicio a las juntas. En el medio, algunos episodios extraños que nos cuentan los propios invitados y entrevistados en este informe porque además la información se recababa en ficheros, en cuadernos. Accedimos a algunos de esos materiales que todavía están allí dando vueltas. La CONADEP la repasamos así. Va a ingresar el señor presidente de la nación aquí en el Salón Sur. Lo aguardan los integrantes de la Comisión Nacional sobre desaparición de personas. Creada por Raúl Alfonsín, apenas cinco días después de haber asumido el gobierno, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, tuvo por misión esclarecer la situación de personas desaparecidas, recibir denuncias y aportar elementos a la justicia. Nosotros privilegiaremos, por lo tanto, la plena vigencia de los derechos humanos y la necesidad de desmantelar el aparato represivo para que solamente... Además de personalidades notables, provenientes de ámbitos religiosos, académicos, de la literatura y de los medios, el organismo estuvo integrado por personas que se sumaron voluntariamente, como María Eugenia Lanfranco. Los martes se reunían los notables. Sábato caminaba por todo el piso. Y un día entra y me pregunta el nombre y me pregunta la edad. Cuando yo le digo 20 años, me dijo, demasiado joven para escuchar tanto horror. Pego media vuelta y se fue. Se elige el Centro Cultural San Martín como espacio porque no nos podían dar un lugar del ministerio. Era absurdo. Que vinieron los familiares, los desaparecidos, a la misma sede que convivían con la policía. El staff que iba a recoger las denuncias de familiares y sobrevivientes de los centros clandestinos rápidamente renuncia a las tareas asignadas porque no puede soportar el peso de tener que escuchar horas y horas de testimonios desgarradores relatando sufrimientos, torturas, violencias terribles. Y es entonces que los organismos de derechos humanos son invitados a enviar personal propio a integrar al staff de la Secretaría de Denuncias de la Comisión. Fue cuestión de que la CONADEP comenzara a trabajar para que una avalancha de denuncias sorprendiese hasta a sus propios integrantes. Porque si bien los organismos de derechos humanos habían recibido un importante número de testimonios, con la llegada de la democracia, muchísimos familiares y víctimas se animaron a hablar. Y ahí se dio cuenta, sobre todo Monseñor de Nevares, que se necesitaba a alguien que tuviera experiencia en tomar denuncias. Me pidió que yo lo hiciera, que fuera su secretaria de denuncias, le dije que sí y empecé a trabajar en la CONADEP. La CONADEP es pre-internet. La mayor parte de los testimonios los tomamos a mano. Se escribían los testimonios que íbamos recabando del familiar que venía a hacer la denuncia. Entonces ahí era el trabajo que se hacía en la CONADEP de ir relacionando los casos. Es decir, bueno, es muy probable que todas estas personas que trabajaban en un mismo ingenio, por ejemplo, desaparecían para la misma fecha, estaban entre sí relacionados. Lo que más interesaba en ese caso, y de hecho construyó la prueba más fuerte, eran sobrevivientes que saliendo del anonimato, sin que nada los obligara más que su lealtad, iban y daban testimonio. Ahí sí disponíamos de un par de máquinas de escribir para esos testimonios, que obviamente eran los más ricos, en el sentido que brindaban más información, tanto de nombres de torturadores, de compañeros que habían sido vistos o con los que habían compartido el centro clandestino donde habían estado. La CONADEP tuvo su dependencia central en la entonces capital federal, pero sus miembros también recorrieron el país para tomar declaraciones y relevar los lugares denunciados como centros clandestinos de detención. La gran diferencia que yo observé era que cuando uno tomaba aquí en capital la denuncia, el familiar venía acompañado con una serie de documentación. Testimonios que había hecho ante organismos de derechos humanos nacionales o organismos internacionales o habían presentado a Bias Corpus. Mi experiencia en Tucumán, que fue la única provincia que yo viajé, venían sin ningún material. Entonces los testimonios incluso eran bastante cortos, digamos, porque planteaban, mi hijo había nacido en tal fecha, trabajaba en tal lugar, en tal ingenio generalmente, tal día se lo llevaron, desde entonces no sé nada de él. La CONADEP recorrió morgues y lugares de trabajo de las personas desaparecidas, revisó registros carcelarios y policiales y recibió declaraciones de miembros en actividad y en retiro de las fuerzas de seguridad. Cuando comienza la CONADEP, teníamos identificados unos 40 centros clandestinos de detención. Cuando finaliza, había más de 350 centros clandestinos. Hoy hay muchos más. Pero esa información iba surgiendo en el día a día a partir de los testimonios. Entonces, cuando comienza a prepararse lo que fue el juicio a las juntas, se nutren de la experiencia que teníamos los compañeros que habíamos trabajado en la CONADEP. Entonces, fue un encuentro virtuoso ese trabajo en equipo. Desbordada por la cantidad de denuncias, la CONADEP solicitó al Poder Ejecutivo una prórroga de tres meses para entregar el resultado de su trabajo. A cambio, Alfonsín pidió a la comisión que produzca un programa de televisión que dé a conocer a la sociedad el trabajo que venía realizando. Se encuentran en nuestros estudios el señor ministro del Interior, doctor Antonio Trócoli, y el titular de la Comisión para los Desaparecidos, Ernesto Sábato. Cuando se filma el programa que sale al aire los primeros días de julio, un miércoles por la noche, con testimonios sobre que brindaron familias de desaparecidos, bueno, estaba Estela Carlotto. Yo creo que a partir de ese programa se empieza a hablar desde otro lugar en la sociedad. Ese programa pone luz a esa temática en varios sectores de la sociedad que habían hecho caso omiso o una mirada más hacia el costado. Canal 13 presenta... La crudeza del material documentado hizo que el gobierno radical creyese necesario incluir una explicación oficial antes de presentar el programa. La introducción, a cargo del entonces ministro del Interior, Antonio Trócoli, expuso la adhesión oficial a la llamada teoría de los dos demonios, que equipara la acción de los grupos guerrilleros con la represión ilegal ejercida desde el Estado. El temor a irritar a los militares, todavía con poder, y el vocabulario castrense, permanecían muy vigentes. Esto que ustedes van a ver es solo un aspecto del drama de la violencia en la Argentina. La otra cara, el otro aspecto, se inició cuando recaló en las playas argentinas la irrupción de la subversión y del terrorismo. Las condiciones de cautiverio fueron atroces, especialmente en el caso de las detenidas que dieron a luz en cautiverio. Una de ellas, la señora Adriana Calvo de Laborde, lo relata así. Fui licenciada en física hasta el año 77. En ese año, me secuestraron de mi casa. Yo estaba embarazada de seis meses y medio. Dejaron a mi hijo con unos vecinos que presenciaron el secuestro. Mi hija, Laura Estela Carlotto, fue secuestrada el 26 de noviembre de 1977 en la capital federal. Tenía 21 años y estaba embarazada de dos meses y medio. Mi nieta, Clara Nahí Mariani, fue secuestrada y desapareció de su hogar en La Plata el 24 de noviembre de 1976. Ese día, yo la esperaba en mi casa cuando empecé a sentir tremendos tiroteos, patrulleros que pasaban, helicópteros que pasaban por mi casa. Fui torturado con picanha eléctrica, con golpes, con diversas torturas físicas y también torturado psicológicamente pues no sabía nada de mis dos hijos que tenían dos años, el más chico y seis años el mayor, de mi esposa que me decían que también estaba secuestrada, cosa que afortunadamente no fue verdad. Son actos demoníacos los que se han cometido no ya contra los presuntos o reales culpables de algo, sino contra la inmensa mayoría de inocentes absolutos, de chicos, adolescentes, muchachos idealistas, parte de la mejor juventud argentina. Finalmente y después de días y noches completas de trabajo, el 20 de septiembre de 1984 la CONADEP entregó su informe al presidente Alfonsín. La última noche varios de nosotros nos quedamos a dormir en el piso, había unos almohadones grandes y unos sillones los pusimos para que no nos lo robaran nada. Terminamos con los papeles calientes por la fotocopiadora. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe y las carpetas anexas. debo recordar que la masa total del informe comprende más de 50.000 folios que entregamos al señor presidente también en forma de microfilmación. Esta es la carpeta que saldrá en forma de libro. La conmoción social, política y legal del informe fue contundente. La detallada descripción probó la existencia de un plan sistemático para secuestrar y desaparecer personas a través de las fuerzas de seguridad del Estado. Una versión reducida de la investigación publicada con el título Nunca Más agotó sus primeras ediciones en apenas 48 horas. Fue un material valioso que sirvió de base para el juicio a las juntas que se llevó adelante el año siguiente y que sigue siendo de enorme utilidad en los juicios por crímenes de lesa humanidad que se tramitan todavía hoy. Yo creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente por lo menos cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Ya estamos con Manuela Iriani que nos va a contar la historia de Norma Plá la jubilada que hizo llorar al ministro de Economía Domingo Cavallo ex ministro hoy que no escarmentó para nada. ¿Quién fue Norma Plá y por qué elegimos esta fecha que vas a mostrar ahora que vas a decir ahora Manuela? Estamos hablando del 18 de junio de 1996 el momento en el que fallecía Norma Plá y nos dejó un legado de lucha intensa de lucha fundamental en esos años 90 se la conoció como la banderada de los jubilados si bien ella no era formalmente una jubilada sino una pensionada tenía la pensión porque era viuda recordemos en ese tiempo una ama de casa justamente no se podía jubilar estuvo al frente de más de 4 millones de personas en un momento muy duro como fueron los 90 en el que los recortes y sobre todo la ausencia total del Estado en materia de dignidad de las personas bueno requería este tipo de personas que salieran al frente y yo quiero destacar principalmente dos cosas en ese tiempo no se discutía como se puede hablar hoy del lugar en la vida pública de las personas de mayor edad digo hoy estamos en otros debates ella se adelantó digo con su edad salió a la calle se plantó ahí en Plaza Lavalle y también su rol como mujer si uno mira los noticieros de la época incluso algunos programas de televisión que la llevaban como invitada había una lógica en la que los conductores varones no solo le cuestionaban su reclamo sino casi que le decían cómo luchar o sea le decían lo que tenía que hacer el famoso mansplaining que se dice ahora claro que en esa época no teníamos ese término pero que ella la verdad supo ser una mujer que se plantó que defendió lo suyo y que tuvo la grandeza de compartir esa lucha en este informe escuchamos nada más ni nada menos que su hijo hablando de su mamá Norma Pla Muchísimos empujones también Gracias que nos acompañan los trabajadores y los partidos políticos hace rato tenían que hacer esto No llores señor ministro No llores que tenga fuerza para defender su padre y todo no llores Hizo llorar al ministro de economía Domingo Cavallo Se sentó a la mesa de Gerardo Sofovich Acampó durante 80 días en tribunales Protagonizó huelgas de hambre Fue reprimida y detenida Terminó liderando uno de los movimientos de jubilados que más combatió al ajuste en la década del 90 Hoy uno de sus hijos cuenta su historia Mi vieja no tuvo estudios hizo hasta tercer grado en la primaria y después se dedicó todo el tiempo a trabajar ama de casa también hacía trabajos en otras casas limpiando trabajó en fábricas pero nunca tuvo una remuneración como una jubilación lo que reclamaba era la pensión de mi papá que le quedó después de enviudar una madre una ama de casa una trabajadora que se cansó simplemente y salió a luchar se los ruego se los ruego de verdad yo de acá no me voy bueno está bien y dio justo con una época muy particular de la Argentina en donde políticamente se veía como que las políticas del menemismo del neoliberalismo se iban a concretar el mandamiento uno que ha extraído de su mucho discurso dice así nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado iba a ser eso lo que regía aparecen los jubilados aparecen creo que en aquella época también estaban Cutralcói Plaza Wincol con los cortes y aparece la expresión del pueblo digamos cuando es el pueblo sometido aparecen estas cosas y mi mamá estuvo en ese en ese momento histórico vení no te quedes sentado ¿eh? porque lo hacemos por vos porque si cobro yo cobras vos también yo me acuerdo que en aquellas épocas se empezó a privatizar todo lo que era público teníamos necesidad de hacer cirugía mayor sin anestesia y PDF aerolíneas y dentro de eso fue un recorte muy importante a los jubilados fue un recorte creo que del 11 o del 17% sus primeras apariciones públicas en junio de 1990 fueron en un acampe en Plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires en ese momento el ministro de Economía era todavía Armán González aunque sería sucedido en 1991 por Domingo Cavallo llevamos las ollas llevamos una carpa en donde fuimos y armamos la carpa y justo en ese momento vino un policía y nos dijo que no podíamos hacer eso y nosotros dijimos no, es una protesta de jubilados van a estar acá un tiempito unas horas y después se van y esa esa protesta en Plaza Lavalle duró 48 días estuvimos el miércoles y estaremos el jueves y estaremos el viernes a conseguir los 450 que nos pertenecen la consigna básica era jubilados 450 que era creo que eso pegó mucho en la sociedad porque fue un reclamo justo y la plaza en un momento se fue convirtiendo en un digamos en un polvorín de personas que se acercaban y que se unificaban luchas y bueno y la Plaza Lavalle fue como una reunión de personas que protestaban cada una por su reclamo por el cierre de la fábrica por las jubilaciones hasta ahí daban comida a personas que vivían en la calle para 1992 además de las protestas frente a tribunales Norma Plá encabezaba también las manifestaciones de jubilados y jubiladas que cada miércoles cortaban la avenida Rivadavia a la altura del Congreso de la Nación fue una manera inédita y muy eficaz de llamar la atención de los medios e instalar el reclamo en el debate público el movimiento de jubilados protagonizó la marcha número 100 con una masiva manifestación en Plaza de Mayo en 1994 la respuesta del gobierno fue con gases balas de goma palos y detenciones sin embargo en la calle solo recibía apoyos su pelea era la de millones de argentinos que veían como el modelo económico conducido por Domingo Cavallo los expulsaba del sistema yo creo que el claro ejemplo de la democracia es lo que realizaron los jubilados de los 90 que es reclamar sus derechos la fuerza que tienen las personas cuando cuando se toman esa lucha como verdadera o sea como internalizada es cuando empiezan a cambiar las cosas o sea cuando empieza a cambiar la democracia la democracia de todos Norma Beatriz Guimil de Pla falleció a los 63 años en la misma casa humilde donde había vivido siempre habiendo dedicado los últimos años de su vida a la lucha pensar que hasta hace no tantos años uno escuchaba la palabra corralito y pensaban cosas tiernas en nenitos nenitas a los que uno más o menos trataba de contener para que no metieran el dedo en el enchufe pero a partir del 2001 escuchamos la palabra corralito o cualquiera de los eufemismos con los que se trata de disimular la misma idea y uno más bien le corre frío por el cuerpo acá para eso la tenemos para hablar de este tema nuestra especialista en pesadillas económicas Rocío Criado si seguimos con una mala época porque tenemos que hablar del corralito que se aplicó el 1 de diciembre de 2001 recordemos gobierno de Fernando de la Arrúa otra vez Domingo Cavallo como ministro de economía se aplica esta medida que lo que hacía era determinar un límite en la extracción bancaria por semana que en ese momento era de 250 pesos como regía la convertibilidad eran 250 dólares y se tomó esa medida recordemos contexto había fracasado el blindaje había fracasado también el megacanje y aparece esta medida para evitar la caída de reservas y también para evitar el colapso de un sistema financiero que estaba muy frágil en ese momento bueno el resultado obviamente no fue bueno fue el final por un lado el anticipo el final de la convertibilidad y también del propio gobierno de la alianza con la salida primero de Cavallo y después la renuncia de Fernando de la Rúa y obviamente un contexto muy duro trágico de represión y 39 personas fallecidas pudimos hablar con un grupo de economistas para que nos cuenten un poco cómo se tomaron estas medidas hablamos con Felisa Michelli con Darío Daño y con Roberto Felletti que nos explicaron los orígenes pero también las consecuencias del corralito que fueron sumamente profundas hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo por cifras de 250 pesos semanales o mil pesos el equivalente aproximadamente a mil pesos mensuales para que la gente pueda hacer esos pagos que inexorablemente tienen que hacerse en dinero Los últimos meses del 2001 fueron de un caos total el 1 de diciembre se comunica la llegada del corralito porque no se podía o eso es lo que decía el gobierno no podía entregarle a la gente sus depósitos ¿Por qué se define el corralito? En agosto del 2001 el fondo le dice no vamos a apoyar tu plan de salida ordenada de la convertibilidad no te vamos a poner plata en las reservas para que vos dejes flotar el tipo de cambio si se desentiende la Argentina el fondo monetario entonces para parar la salida de depósitos de los bancos y para impedir la salida de reservas del banco central manteniendo la convertibilidad uno a uno Cavallo decide impedir los retiros de depósitos del sistema financiero y ponerle un límite por eso se llama corral el Estado debe salvaguardar los derechos de los ciudadanos no debe robarlos un dólar arriba de otro dólar me cuidé a lo largo de 25 años de trabajo para que cuando me cuidara tuviera una de seis líneas cosa que el gobierno no me da bueno cuando ese día habló Cavallo anunciándonos con toda felicidad y tratando de que creyésemos que eso era una buena noticia nos decía bueno ahora los argentinos van a poder hacer más pagos por transferencias bancarias no van a correr el riesgo de andar con plata en los bolsillos la mayoría de la gente quedó con su plata dentro de los bancos y solo podía transferir y pagar sin efectivo a través de tarjetas de débito de ese momento no había recién estaba avanzando el home banking muchos nos queríamos morir porque sabíamos lo que eso significaba no se quería que salieran los depósitos de los bancos porque no había con qué financiarlo entonces la desesperación de la gente hizo que hubiese una reacción adversa a lo que Cavallo quería fue más gente a los bancos a sacar plata el primero de diciembre yo estaba dentro del banco con toda la plana mayor gerencial viendo cómo íbamos a abrir el banco el lunes 3 de diciembre ¿por qué? porque había que abrir cajas de ahorro a todo el mundo pues si no la persona no podía era un muerto civil el que no tenía una caja de ahorro estoy comprometiendo el futuro de mis hijas confié en este banco con una caja de ahorro y ahora me la roban cuando habló Cavallo anunciando esta medida creo que todo el país tomó como una conciencia cayó como un manto de conciencia sobre la sociedad de que estábamos mucho peor de lo que se pensaba nosotros recibíamos a los zorristas la gente lloraba otros me insultaban y era lógico 65 años vendiendo un día y todos mis ahorros están en el city van ¿por qué no lo devuelven? el gerente me dijo que me iba a devolver mentira mentira cuando llegó a cobrar me dice no, recién mandaron una planilla que no hay plata que no mandaron la plata no, no pude hacer ninguna extracción de ningún monto porque a las 10 y media de la mañana los cajeros ya no tienen plata y escenas que teníamos que poner chapa en el banco porque nos rompían un patrullero en la puerta pero fueron escenas muy duras y era inviable y esos últimos días del gobierno de la Rúa se expresan y ponen al corralito como eje del estallido pero obviamente toda esa crisis social esa crisis económica y esa crisis financiera se venía incubando ya hacía mucho tiempo fue una medida muy desesperada se nota que ya no había directamente un solo dólar en el banco central y realmente fue el inicio de la caída del gobierno de la Rúa he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional bueno, ya ahí nos acercamos al derrumbe del gobierno a las 3 semanas el corralito el gobierno cae decía alguien tenía que poner un grifo recordemos que a fines de diciembre del 2001 las reservas creo que estaban en 12 mil millones de dólares de 30 mil que había recibido de la Rúa el gobierno de la Rúa quiso mantener eso quiso mantener la convertibilidad más que el plato de comida de las familias de hecho fue en contra de eso fue parte de su de su búsqueda de sanear las cuentas fiscales antes que pensar en el 18% de desempleo que había en la Argentina la clase política no tuvo la visión y el coraje de saber que en realidad lo que importaba en la Argentina era que la gente pudiese comer que la gente tuviese laburo que tuviese una proyección de vida antes que contentara los mercados internacionales se llama José María de Ipagola pero todos lo conocemos como el padre Pepe sacerdote del arquidiócesis de Buenos Aires ordenado en 1987 ha trabajado en la Cárcoba en la 21-24 en Ciudad Oculta también es coordinador de la Pastoral de Adicción y Drogadependencia creador de una radio también ¿cómo se llama la radio Pepe? Cristo de los Villeros Cristo de los Villeros Pepe muchas gracias primero por venir ¿qué recuerdo tenés de diciembre del 83? ¿cuántos años tenías? ¿qué estabas haciendo? Estaba en el seminario ya estaba en el seminario tengo 61 años así que estábamos en el en el seminario y realmente vivimos esa época con mucha euforia ¿no? porque en el seminario se hablaba mucho ¿no? de de la política de la democracia de toda la situación que estaba viviendo el país en la época porque vivimos parte de la de la de la claro entonces teníamos realmente mucha expectativa realmente me acuerdo realmente que la elección que en general pensamos que iba a ganar Luder en el seminario ganó Alfonsín pero en definitiva lo que interesaba era que se abría un tiempo diferente ¿no? ¿y cómo en los sectores más humildes más pobres del bar del barrio donde estaba yo estaba en la parruquia común pero visitaba las casas tomadas me ocupaba de los chicos que eran adictos trataba de realmente poner mucho tiempo y mucho énfasis dentro de la vocación en ese y después hablando con el obispo me dijo empezá en Ciudad Oculta atendiendo Ciudad Oculta desde San Pantaleón que era Bergoglio y después al año fui a la Villa 21 de Párroco y ahí estuve 15 años pero realmente las dos cosas se daba que también del equipo de sacerdotes de las villas de aquella época muchos eran compañeros míos entonces estábamos bastante embebidos inclusive en la época del seminario cuando se repueblan las villas porque las villas habían sido muchas pasadas por la topadora bueno mucha gente vuelve a sus casas y bueno íbamos a visitarlas entonces esa repoblación que hubo también fue acompañada por curas de esa época que bueno los seminaristas también participábamos entonces eso me quedó y bueno después realmente me me transformó mucho el hecho de estar los 15 años en la Villa 21 para mí eso fue como una escuela de vida en general existe una especie de mal sano sentido común de la sociedad que tiende a pensar en la gente que vive en las villas como gente que vive en los márgenes y si estás en los márgenes casi estás extramuros de todo incluyendo la democracia cuando la gente que vive en las villas es tan ciudadana como cualquiera de nosotros y vota de la misma manera cuáles son los peores o los más frecuentes prejuicios con los que te encontrás cuando te enfrentás a alguien que descubre que trabajas en una villa o que vivís en una villa sí por ahí los prejuicios están más dirigidos como decís vos a la gente a veces muchas veces se piensa que la gente que está en las villas está porque quiere que toda la gente que está en la villa no trabaja y todo lo contrario muchas veces la gente se lo hago notar a la gente que dice eso en el barrio a lo mejor el portero o la persona que está trabajando en su misma casa cuidando a sus hijos es de la villa pero no le va a decir nunca que es de la villa porque si le dice que es de la villa quizás ese trabajo lo pierde quizás en estos años se fue haciendo más común esto que los cura de la villa en algún documento que escribimos llamamos integración urbana ¿no? y bueno ¿cómo integrar las villas al resto de la ciudad o las villas en el conurbano al resto del partido en el que están? pero existe eso y no es así la gente yo me acuerdo de la crisis del 2001 y en la villa 21 y enseguida mirá que la gente no tenía ningún estaba muy desesperada los hombres estaban sin trabajo y bueno vino ese momento en donde de la presidencia de Néstor Kirchner que que Labaña era el ministro de economía que explotó el tema del trabajo en la construcción bueno todos los hombres de la villa 21 estaban trabajando en la construcción inmediatamente o sea creo que fueron los primeros en dar los pasos en ese momento tan difícil de trabajar y y las mujeres lo mismo trabajando en las casas cuidando ancianos limpiando o sea realmente te encontrás con gente que trabaja inclusive ahora en la cárcova donde estuve estos 10 años últimos vos decís frente a la pandemia las mujeres hicieron comedores con los hombres y en vez de quedarse en casa que lo podrían haber hecho pudimos hacer un trabajo muy grande con el trabajo de que puso la gente de la villa ¿cuáles serían las principales deudas que consideras que la democracia tiene para con la gente que vive en las villas de nuestro país? yo creo que una es el tema tenemos un país enorme a mí si bien me costó mucho irme de la villa el haber ido a Santiago me abrió también yo estaba en la villa como tema todo lo que fuera de la villa metido muy a fondo ir a Santiago me abrió la cabeza como para comprender más la ruralidad los pueblos y yo creo que esta realidad de tener un territorio tan grande en donde la gente podría tener su casa donde podría tener vivir con con comodidad con bueno eso se podría haber realizado y para eso es necesario la la organización y creo que esa deuda se tiene no no es construir un montón de viviendas y y apilar la gente es cuestión de hacer viviendas como hizo Perón en su momento viviendas que eran dignas que eran y creo que en ese sentido la democracia tiene una deuda con la gente y en los barrios populares fíjate que todos los terrenos que estaban detrás de la cancha de Huracán y yo los conozco bien porque soy hincha de Huracán así que va la cancha y todos los terrenos detrás de la cancha de Huracán lo hemos pedido varias veces a distintos gobiernos para que la Villa 21 pudiera armar sus casas y hacer el éjido de las calles como corresponde no tener que ir hacia arriba sino hacer y no no tuvimos eco y bueno terminó siendo del plan Procrear ahora hay otras personas que van a ir a vivir allá pero podría haber sido un lugar extraordinario para mostrar lo que puede ser una verdadera urbanización y bueno eso pasó no se pudo realizar y así ha pasado con varios lugares entonces creo que uno de los grandes temas es ese y otro es el tema de ponerlo mejor dentro de los barrios y escapo de Buenos Aires yo creo que los mejores colegios los mejores clubes los tenemos que pensar en los barrios populares o sea si un intendente o un gobernador piensa en esos lugares tiene que ponerlo mejor lo mencionaste a Bergoglio al pasar cuando era tu superior en el arquidioces y de Buenos Aires sí percibiste algún efecto en particular del hecho de que fuese elegido que fuese consagrado como Papa Francisco en la iglesia argentina y yo creo que hay muchas cosas que se van encaminando a una reflexión distinta creo que en ese sentido se nota no solamente en Argentina sino en América Latina un pensamiento que va va como replanteando muchas cosas nos va poniendo también en un tema de diálogo con el mundo actual con sus cambios con sus dificultades con sus aportes y creo que eso es el gran momento que tenemos por ahí después le tocará al Papa que siguiente para organizar ciertas cosas pero me parece que lo bueno de este momento es que se han puesto y se han trazado horizontes que eran difíciles a lo mejor de pensar esto que te encontrás con gente que te dice la laudato sí la estamos estudiando en la facultad y es una facultad que no es católica es una facultad del Estado en cualquier país y vos decís eso es algo que Bergoglio puso o Francisco puso en tema y lo puso de una manera diferente donde el ser humano es el centro y entonces hay que pensar en el techo en la tierra en el trabajo y bueno ya no es solamente cuidar las ballenas es como que hay un cambio de mirada de paradigma exacto Pepe cómo describirías la situación actual en los barrios populares que frecuentás y en todo caso cuál es tu preocupación o tu esperanza para los tiempos de la Argentina que se vienen que tenemos encima pienso que ahora me tocó recorrer bastante porque con esto de hicimos una caravana porque cumplimos 15 años de la inauguración de los hogares de Cristo que es una propuesta de recuperación en el territorio e integral de las adicciones y recorrimos bastantes barrios populares en toda la Argentina y creo que el tema está complicado con el tema del trabajo con el tema de no es porque no se quiera trabajar sino ver de qué manera se va organizando el trabajo las propuestas que se están dando como te decía recién hay provincias que se han centralizado mucho su población en las grandes ciudades pero por qué porque por ejemplo el campo se ha tecnificado mucho se ha hecho una no sé son latifundios ya no son las pequeñas huertas que tenían a lo mejor ancestralmente la gente de Santiago o de Chaco entonces cambió todo eso entonces me parece que una deuda muy grande con respecto al trabajo porque esa gente va a vivir a los barrios y a los conurbanos de esos y otra con la educación que se ha hecho mucho pero creo que se tiene que hacer más la educación el deporte pensar nosotros decimos capilla club colegio no solamente el estado sino la sociedad me parece que se ha ido a un individualismo muy grande dentro de estos 40 años ha predominado del cual no hemos salido y creo que tenemos que pensar que la comunidad organizada tiene que ser un paradigma para nosotros dentro de la democracia y para eso hace falta que no solamente el estado sino todas las organizaciones como la iglesia como cualquier organización que esté en algún sitio de la Argentina se ponga al servicio del bien común y eso es fundamental lo vemos en el tema de adicciones donde trabajan coordinados colegio escuela de oficio un centro de recuperación bueno realmente ahí podés hacer maravillas inclusive tenés algunas por ejemplo el intendente de Gualeguaychú le da a los chicos que se transformaron en cooperativas que se recuperaron de la droga algunas de las tareas como cooperativas que antes hacían otras entonces hay que pensar que realmente el golpe de la droga el golpe de la falta de trabajo y de oportunidades debe generar en todos nosotros la creatividad de poder ayudar en esos lugares Pepe y Paola Padre Pepe muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche gracias a ustedes gracias a vos ya volvemos te recuerdo que en las redes sociales de la televisión pública ya están todos los programas todos los informes y todas las entrevistas que hemos realizado llegó el momento de develar quién fue el autor de la frase misteriosa de la noche de hoy no fue un político no fue un funcionario la frase es se creen dueños de un país que detestan y quién la dijo el queridísimo Diego Capusotto vamos a las fechas Alan y Manuela que tienen para recordarnos hoy el 28 de septiembre de 1999 la pianista argentina Marta Argerich recibe el premio Conex de Brillante a la personalidad destacada de la música clásica de la década ella es un ícono una referencia a nivel internacional una de las pianistas más prestigiosas de la actualidad el 3 de noviembre de 1995 explota la fábrica militar en Río Tercero Córdoba allí murieron 7 personas y otras 300 resultaron heridas la justicia determinó que se trató de un hecho intencional o sea un atentado y que detrás de él estaba el ocultamiento del tráfico de armas a Ecuador y Croacia el 7 de diciembre de 2013 Luciana Aymar recibe de la Federación Internacional de Hockey el premio a la mejor jugadora del mundo Lucha es la única jugadora argentina que ha recibido este premio durante 8 veces consecutivas y ha sido declarada por la misma federación como leyenda del hockey el 3 de octubre del año 2008 se lleva adelante un homenaje en vida y con su presencia en Casa Rosada al doctor Alfonsín el primer presidente que inaugura este periodo de 40 años de democracia con la presencia de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien encabezó este acto en el salón de los bustos de la Casa de Gobierno se descubrió la figura del expresidente el 15 de marzo de 1995 en Ramallo provincia de Buenos Aires fallece en un accidente de helicóptero Carlos Menem Jr el hijo del entonces presidente de la nación Carlos Menem fue por supuesto una conmoción para todo el país y hasta el día de hoy se mantienen ciertas incógnitas acerca de los motivos de su muerte el 9 de diciembre del año 2021 se inaugura la base antártica Petrel es la séptima que tiene la República Argentina en ese territorio y se ubica a 1100 kilómetros de la ciudad de Ushuaia todos criticamos a la democracia de tanto en tanto porque la democracia está llena de defectos del mismo modo en que tantas veces criticamos a nuestras familias que también están llenas de defectos pero eso no significa que dejemos de respetarla de valorarla y de defenderla el homenaje de Cristina Alfonsina es un poco eso el reconocimiento de que todos aquellos que creemos que la democracia es lo mejor que hay somos una especie de gran familia en la que defendemos los derechos de todos sin excluir a nadie gracias por acompañarnos hoy a la noche nos vemos acá dentro de una semana con más democracia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!